Señoras Vicky y Cristina del Proccionamiento Lomas Virgen. Muy bien, mande. Yo puedo mandarle un saludo a mi profesora Vicky. Claro, Julia, claro que sí. A mi profesora Virginia, que le dicen bien. Muy bien, ok. ¿Y tú, Yara? Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a todos los que forman parte del Lincón de los Niños que no estuvieron aquí y también a todos nosotros. Yo le quiero mandar un saludo a mi prima Sabina, a mi primo Emilio, a mi tía Laura y a mi tía Elena Uribe y a mis abuelitos que nunca se pierden el programa. Hay un saludo muy especial para los abuelitos de Joy. Bueno, yo le quiero mandar saludos a... Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a todos los que me están viendo y a mi abuelito que desde el cielo me está viendo. Yo por último le quiero mandar muchísimos saludos a mis tíos, a Ana y Hugo y claro, también a mis primitos Sara y a mi primito Huguito, que los quiero muchísimo. Y claro, también a todas las personitas que cada sábado se juntan con sus familias para ver este es su programa consentido. El Lincón de los Niños. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Nos vemos en la tarde en Hipódromo Caliente. El Lincón de los Niños. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la información de Sintesis TV. Este es un avance de las noticias. El 70-80% de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo. Lo que va a ser para el seguimiento de estos casos. Demos a los niños y jóvenes de aquí a prepararse para enfrentarla, elevando... Lo que nos comentó es que el gobierno mexicano les de alguna forma permite el acceso para que se construya eso, ¿no? Eso es lo último que se comentó. Se revisan los edificios, se revisan camadas de fisuras, se revisan las instalaciones eléctricas. Empezamos con las noticias. Por primera vez, las autoridades estatales confirmaron la coordinación entre el cárcel de Sinaloa y narcomenudistas de Baja California, quienes entre sí se están peleando por el dominio de la zona. Aunque los homicidios han disminuido en Tijuana de 346 en 2011 a 210 en lo que va de 2012, entre el 70 y 80% están relacionados con el narcomenudeo. Quiere decir una disminución de más de 100 unidades en comparativa con el año pasado. El 70-80% de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo. El alto índice de homicidios relacionados al narcomenudeo se debe a la pugna, entre las bandas que buscan el control de las diferentes zonas de la ciudad. Luego del debilitamiento del cártel de los hermanos Arellano Félix, se ha detectado sin tener una presencia o estructura dominante la coordinación entre el cártel de Sinaloa y narcomenudistas de Baja California. La manera de hoy de comportarse es a través de la presencia de algunos cárteles en el país y que hacen contactos directos con los narcomenudistas. Es decir, ya hay una línea directa entre el cártel Sinaloa y narcomenudeo que de tal suerte entonces tenemos esta forma, este modus operandi y esta dinámica contemporánea, por decirlo así, en el cual ya hay un trato directo. Sin dar su nombre, las autoridades informaron que tienen identificado al apodado El Chapito como el enlace entre los narcomenudistas locales y el cártel de Sinaloa. La presencia es el cártel de Sinaloa, es operador, uno de ellos es El Chapito, pero estas muertes son entre la gente y las propias células del Chapito, o sea, entre ellos mismos se pelean, no es otro grupo o otro capo delincuencial. Pese a que no se descarta la presencia de otros grupos del narcotráfico en Baja California, hasta el momento la Procuraduría Estatal solo ha detectado el enlace con el cártel de Sinaloa. Informó José Ibarra, en síntesis. Juan José Quiroz, alias El Mike, fue internado en la penitenciaria del Estado por el delito de homicidio doloso luego de haber matado a Humberto Alejandro Muñoz, alias El Pollo, en la colonia rinconada de Otay, en Tijuana. Tras las investigaciones correspondientes, se determinó que el móvil del crimen fue una venganza entre los miembros de distintas bandas dedicadas al narcomenudeo, las cuales pertenecen a la célula delictiva que lidera el apodado El Chapito, el cual a su vez rinde cuentas al cártel de Sinaloa. Autoridades le apuestan a la prevención del delito para controlar los índices delictivos. Tijuana es la sede de la octava reunión nacional de trabajo con instancias de prevención del delito. Las autoridades hoy le apuestan a la prevención para lograr controlar los índices delictivos que se registran en el país. Venirnos a los orígenes de los factores que generan la violencia, esto es, atender esa violencia antes de que esto se nos convierta en delito y entonces empezar a trabajar con las causas y no con los impactos que generan la violencia y la delincuencia. La experiencia indica que mientras mayor información se difunde entre las personas jóvenes, será más difícil que se involucren en la delincuencia. Estos jóvenes y estos niños, el día que sean adultos, pues van a tener un comportamiento más sano, más correcto. Sí, ahorita desafortunadamente las actividades delictivas que se vienen presentando, pues en su mayoría es por adultos, y que bueno, en su época no tuvieron acceso a estas pláticas, a este tipo de acciones gubernamentales que repercutieran en su comportamiento ya como adulto. Son diversas las acciones que deben de promoverse, sobre todo en las zonas con mayores índices delictivos y en donde los menores están a merced de la delincuencia y son más vulnerables a involucrarse con delincuentes. Poniéndoles a cada uno su dimensión, su gravedad o su grado de afectación que pueda hacer con la sociedad y ponerle seguimiento. Ahí es otra de las partes que tenemos que ver qué nos va a decir la autoridad, cómo le va a hacer para darle seguimiento a tantos casos que se siguen dando. Aunque la percepción en algunas zonas del país es de mayor seguridad, los esfuerzos deben de ser mayores para que en el futuro los niños y jóvenes no sean los delincuentes del mañana. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Sin duda dos caras de la moneda, el buscar la prevención, pero también estamos viendo el involucramiento de otras ciudades, de otros cárteles tratando de apoderarse de la plaza. Por lo pronto vamos a información en el puerto de Ensenada y se encuentra Francisco La Chica con un avance de las noticias. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Jorge. Dos camarógrafos de TV sacudieron a las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana aquí en Ensenada a presentar quejas contra la policía municipal por las agresiones y actos de represión que sufrieron el pasado 15 de septiembre en la explanada del Palacio Municipal. En otra nota, en punto de las 9.45 de la mañana, en hospitales, edificios de gobierno y escuelas, se llevaron a cabo simulacros simultáneos en todo el municipio de Ensenada para conmemorar el terremoto de 1985. También, en otra información, fue inaugurado el día de hoy también el Cuarto Congreso Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola en el CEARTE. Así es, Jorge, ese es un adelanto de la información que tendremos hoy por la noche. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más noticias en síntesis. Cuando llegué aquí a Clínica de Ojos de Tijuana, el doctor Enrique Rodríguez me dijo que tenía miopía de estigmatismo. Desde la primer consulta, el doctor me dio mucha tranquilidad. Me fue muy bien en la operación, me trataron muy bien. Yo recomiendo a todo mundo que se venga a operar aquí a Clínica de Ojos de Tijuana. Van a ver con otros ojos. En los últimos cinco años se han construido dos espacios educativos cada día. Ahora tenemos más de 2.034 aulas nuevas a lo largo de todo el estado. El gobierno del estado sigue preparando a miles de niños y jóvenes bajacalifornianos como yo para darnos un mejor futuro. En solo cinco años más. Hoy Baja California se saca un 10. Un día nos cumplimos. Si queremos a Tijuana más segura, denuncia al 089. Porque el delito más grave es quedarte callado. Hazlo por tu familia. Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. María Concepción Villasilva es muy bueno el seguro. Porque ahí me atienden, me dan medicinas, las vitaminas, consultas, ultrasonidos. Mi embarazo, cuando se enfermaban, ahí rápido me los atendían. El Seguro Popular cuida a mi familia con atención gratuita para mi recién nacido. Gobierno Federal. Gobierno del Estado. Unidos cumplimos. Yo paso mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estoy me gusta estar conectado a Internet para bajar revistas, películas, música o hasta la última versión de mis libretos. Esto lo hago a un muy buen precio gracias al Internet de CableMás, con el cual yo selecciono el tiempo de uso y listo. Estoy conectado y sin necesidad de un pago mensual. Si se trata de mi Internet, yo decido cuándo y cuánto. Presentamos Internet en prepago de CableMás. Justo a tu medida. El único Internet que se ajusta a tus necesidades. Este miércoles se cumplen 27 años de la mayor tragedia en la historia de la Ciudad de México. Para muchos, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 marcó sus vidas y hasta ahora es una herida que permanece abierta, demostrando la fragilidad del ser humano ante los embates de la naturaleza. Septiembre 19 de 1985, Ciudad de México. En algún punto de la avenida Juárez, el reloj de la fachada del edificio de la H-Steel se detuvo para siempre, marcando las 7, 19 horas hay. Hora exacta en que se registró el más devastador terremoto en la historia de la capital del país. Con una duración aproximada de poco más de dos minutos y una intensidad de 8.1 grados en escala de Richter, el sismo tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez se registró a una profundidad de 15 kilómetros, provocando daños que hasta la fecha pueden ser visibles en algunos puntos de la ciudad. México, y especialmente el Distrito Federal, carecían de una infraestructura y de una cultura para hacerle frente a un fenómeno de esta naturaleza, que fue equivalente a 1.114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una y que según cifras extraoficiales, cobró la vida de aproximadamente 40.000 personas. Desde entonces, se comenzaron a realizar simulacros de evacuación, situación que trajo consigo una mayor respuesta de reacción por parte de la población. Además de la realización de megasimulacros, apareció la alerta sísmica, que precisamente esta mañana el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que estará conectada directamente con 30.000 aulas escolares. Además, la cultura de protección civil mejoró en todos los sentidos. Herencia de aquella trágica mañana del 19 de septiembre de 1985. TBCN, Lucio García Estrada. Se cumplen 27 años del terremoto del 19 de septiembre que devastó a la Ciudad de México. En 21 estados del país se sumaron al megasimulacro. En la Ciudad de México participaron 17.204 inmuebles con un aproximado de 6 millones de personas. El presidente Felipe Calderón recordó a las víctimas. A las 10 de la mañana, las alarmas antisísmicas sonaron en varios puntos de la Ciudad de México para realizar el megasimulacro 2012, a 27 años del terremoto de 1985. Hubo movilización de patrullas, ambulancias, camiones de bomberos y personal de las Secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, de Obras, Salud, Servicios Urbanos y Desarrollo Social. Participaron en total 1.500 brigadas y al menos 6.5 millones de mexicanos. El principal objetivo de este año fue medir la capacidad de respuesta para atender en tiempo y forma cualquier contingencia de gran magnitud. Al simulacro se sumaron 21 estados de la República Mexicana considerando un escenario de sismo de 8.1 grados Richter cuyo epicentro se ubicaría a 69 kilómetros de Acapulco con afectaciones en Michoacán, Jalisco, Colima, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Distrito Federal y Estado de México. En el caso de los estados de Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca están conectados a la misma alerta sísmica que suena en las 30.000 escuelas del Distrito Federal y tras la cual estudiantes salen para concentrarse en los puntos de seguridad. Por la mañana el presidente Felipe Calderón encabezó una ceremonia en la Plaza de la Constitución aquí en el Distrito Federal donde se recordaron los hechos de 1985 y la experiencia que dejaron a los mexicanos. La conciencia de tomar medidas preventivas para protegerse.